Por Katia me pagaron mil dólares. Son esclavas sexuales, mujeres que se compran y venden como una mercancía. Se les dice que van a trabajar de camareras. Vienen y luego descubren la realidad. Las cámaras de televisión se infiltran en las redes de explotación sexual. Tuvieron que drogarme, pegarme y al final me violaron. Documentos TV. Esclavas del sexo. El martes a las nueve y media de la noche en la 2. Documentos TV. Esclavas del sexo.